Y pues bien, aquí en la madrugada grabándoles, pero aquí tengo otra de mis creaciones, este vestidito que es para una imitadora de Gloria Trevi, es un encargo, es un encargo de Itzel, una de mis hijas, Itzel Vences, obviamente la manga es de aquí para allá, ahorita se ve así caído porque pues obviamente el peso, pero, ay, 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 déjenme les pongo otra vez la, la flashlight, la flashlight para que la vean, para que vean los, este es diferente, como les dije desde un principio, el de la Gloria Trevi, bueno, el de Gloria Trevi, es en payasito, y yo esto lo quise hacer en vestidito para que se vea un poco diferente a los de las otras chicas, nada más le voy a poner el hembra y macho, y creo que va a ser todo porque ya está completamente listo, ok, voy a acercar la cámara para que lo vean más detalladamente, ok, ahí está la transparencia, ahí están las piedras, las AVI, ahí está cada color, ribeteado en strass, y aparte cada tirita tiene piedras, obvio de las buenas, más canutillo en punto perdido, ok, en cada una de las tiras, está así como les digo, ribeteado, más punteado en pedrería, y obviamente sus respectivos canutillos, déjenme se los muevo, caliente, 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 y pues es que todos los colores están bien, 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 bien bonitos, muy vivos, el de la manga, le puse morado, pues se le puse unas tiritas extras, precisamente para que tenga soporte cuando ya se lo ponga, y aquí está el fleco, muy padre, bastante fleco, es un poquito más corto que el original, los flecos, pero ahorita ya despuesito voy a hacer otros igual, bueno, parecidones, pero con fleco más largo, y sí, también los voy a hacer en payasitos, miren qué bonito se ve esto, yo les digo divino, les digo cuando se ve así, caliente, caliente, oh, ah, caliente, caliente, oh, oh, qué caliente, ahí está, ahí está, la flashlight, ok, con luz, sin luz, parpadeando, bueno, pues ahí les dejo este modelito, que lo tengo que entregar ya mañana, si Dios quiere, aquí les dejo este otro modelito, nada más se los quería compartir, ya es un pedido, este ya se entrega mañana, pero antes de que se fuera, pues nada más se lo quería mostrar, ¿verdad? para que vean los trabajitos que hago, sencillitos, ok, besitos, bye bye. Tururu